Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, más canales, más entretenimiento, más diversión, disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Una vez más los deportistas colombianos dejan en alto la bandera del tricolor colombiano. En esta ocasión hablamos del bugueño Luis Francisco San Clemente, quien ganó la Maratón de México en la modalidad de silla de ruedas. El bugueño Luis Francisco San Clemente nuevamente dejó en alto el nombre de Colombia con su destacada participación en la Maratón de Ciudad de México, que se disputó este fin de semana. El atleta paralímpico obtuvo el primer lugar en esta competencia en la categoría de silla de ruedas, donde logró un tiempo de 1 hora 32 minutos con 3 segundos, logrando también marca para los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. Es de recordar que Luis Francisco San Clemente ya había participado en la Maratón de México en los años 2014 y 2015, logrando la cuarta y sexta posición respectivamente. Ahora el competidor bugueño se prepara para participar el próximo 1 de septiembre en la Maratón de Seúl en Corea del Sur. Luego hará presencia en las Maratones de Berlín en Alemania, Chicago y Nueva York. Además de los paranacionales, en el mes de diciembre estará buscando la medalla de oro en la media maratón. Este es el cierre de la Maratón de la Ciudad de México en silla de ruedas. ¿Quién va a ganar? ¿Quién avienta el corazón por delante? Y sí, me parece que es el colombiano. ¡Sí, señor! Ahí está la celebración en un gran cierre, gran espectáculo, muy emotivo esta parte final, este sprint final. Y bueno, pues ahí están los dos competidores que cruzan la meta en el primero y en el segundo lugar con una muy buena ventaja sobre el resto de sus competidores. ¿Quién va a ganar?